No dejamos de hablar de los obispos porque la Santa Sede también ha hecho público el nombramiento del sacerdote Juan Carlos Elizalde como nuevo obispo de la diócesis de Vitoria. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de esta diócesis por Monseñor Miguel José Asurmendio, obispo de Vitoria, desde el año 1995. Por su parte, Juan Carlos Elizalde nació en Navarra en 1960 y fue ordenado sacerdote en 1987. El obispo electo de Vitoria era hasta el momento vicario episcopal de Pamplona y Tudela. ¡Gracias!